No quieres locuras otra vez Estás listo pa' la acción, ves La calle te llama susurrando Disparo adicto te está buscando Ritmo de fuego tan caliente Todos los ojos en ti de repente Baila hasta que no puedas más Este ritmo no lo dejas atrás Disparo adictivo en mi corazón Latigo intenso, pura emoción Baila hasta el suelo sin control Disparo adicto en cada rincón La música nos envuelve sin parar Cada paso nos hace volar La noche es joven, no tiene fin El disparo adicto está aquí Las luces brillan en la pista Cada movimiento una conquista Siente el ritmo en el alma Y ya, disparo adictivo te llevará Disparo adictivo en mi corazón Latigo intenso, pura emoción Baila hasta el suelo sin control Disparo adicto en cada rincón Disparo adicto en mi corazón Disparo adictivo en mi corazón Latigo intenso, pura emoción Baila hasta el suelo sin control Disparo adicto en cada rincón 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 Disparo adicto en cada rincón